...a prioridad del gobierno estatal, así como de los gobiernos municipales, sino también es el tema que más implica a la población en general. Mostró la maestra Rosario Sotelo los números que el propio gobierno federal de modo público muestra sistemáticamente en el cual nosotros tenemos como Estado números que muestran avance como importante. La Secretaría de Nuestro Sistema Estatal de Seguridad también mostró algunos números más particulares en el caso de Tlaxcala. Se ve cómo desde 2015 nosotros hemos logrado una tendencia que va disponible en el número de los alimentos en general y con algunas particularidades a contención de varios alimentos. El hecho de que tengamos números a la baja y que por otro lado tengamos números de lo más baja en comparación con otros Estados, como si tuviera oportunidad de enfrentárselo al general secretario de Defensa y al secretario de Seguridad del gobierno federal, no significa que no tengamos problemas. Sí tenemos números bajos, particularmente en comparación con otros Estados, pero no queremos que en ocasional se nos entienda como un Estado que no tiene dificultades o que no necesita en el trabajo conjunto con el gobierno federal y con las instancias federales para poder contener los problemas de seguridad, para poder contener los delitos y resolver dificultades en materia de seguridad para seguir siendo un Estado tranquilo. sin embargo, si es necesario referirnos a los números, los números son los que nos mostrarán de modo muy concreto las características objetivas de cuál es nuestra circunstancia, independientemente de la preocupación de todos nosotros por el hecho de que si bien están mejorando, tienen todavía que por un lado mantenerse y nosotros queremos que siga bajando el número de delitos en la delincuencia, particularmente de algunos y esencialmente ustedes a lo largo de estas mesas nos van a comentar detalles, los municipios tienen problemáticas diferentes, de acuerdo a su interacción con nuestra región, que tenemos una región con dificultades importantes, los estados que nos rodean y tienen uno de los muy distintos a los nuestros, también hace que nosotros tengamos problemas diferentes en cada uno de los municipios y algunas de esas se van a tratar. En términos generales, nosotros estamos viendo que estamos avanzando, si bien por ejemplo, en el caso del 2018 fue un año muy duro para México en materia de índice de paz, por ejemplo. En Tlaxcala nosotros avanzamos y seguimos siendo uno de los estados con índice de paz que se consolida entre los que tienen mayor tranquilidad junto con Yucatán y Campeche. Al cierre de marzo, Tlaxcala registró la segunda incidencia de la víctima más baja del país, ya se mostraron aquí los números, de acuerdo al propio Secretario de Educativo del Sistema Nacional de Seguridad. También tuvimos en términos de por cada 100.000 aligantes un número que nos coloca en segundo lugar nacional, tan solo por debajo de Campeche. El estado ha disminuido, en comparación con marzo del año pasado, un número significativo, la incidencia delictiva, un número que rebasa el 30% de delitos en comparación con el año pasado y superamos incluso aquellos que han tenido una mejora en esta misma medida como su comida y llamas. En el caso, por ejemplo, de opiniones de instancias no parlamentares como puede ser Copamex, también ubicó Tlaxcala como uno de los lugares en donde, si bien han enfrentado problemas algunos negocios, en comparación con el resto del país, somos de los que menos dificultades han enfrentado. Tenemos que responderle a la gente, no solamente con compromisos, sino también con resultados. Nosotros estamos aquí mostrando los resultados que están siendo favorables en términos de avance, pero también estamos muy conscientes de la inquietud de la ciudadanía, aunque somos un estado tranquilo y los hechos que se ocurren, los hechos que ocurren generan en comunidades en principios inquietudes y problemas. La presidencia municipal de Tlaxcala nos compartió prácticas que se consideran no solamente favorables, sino con unos resultados, para que los resultados, los números, puedan acercarse y ser parte y ser parte de la propia vivencia de las personas. De modo que su inquietud, su preocupación, pueda también encontrar una referencia positiva y que podamos entonces, como gobiernos, estar más cerca de la gente en este tema tan importante y tan sensible de toda la población. La percepción en materia de seguridad en el caso del municipio de Tlaxcala, como refería la propia maestra de Azoteno, ha mejorado también la presidencia municipal, lo dijo, lo refirió y así ha sido una garantía internacional última. La percepción en el caso del municipio de Tlaxcala ha mejorado en materia de seguridad. Eso es lo que tenemos todos nosotros. Por un lado tenemos los números, con esfuerzo de todos, de gobiernos municipales, con el gobierno estatal, con las fuerzas armadas, con las fuerzas armadas, con la policía federal, con las instancias federales en general, trabajamos para que se puedan mejorar las condiciones de seguridad, independientemente de los retos que tenemos. Pero al mismo tiempo tenemos que transmitir estos resultados, tenemos que transformar estos resultados en tranquilidad de las personas. En el caso de Tlaxcala, en principio se está avanzando en ello y nosotros tenemos que seguir trabajando coordinadamente para tal cosa. Me da mucho gusto que el gobierno federal haya respondido con mucha receptividad a una dificultad que tiene la región y que nosotros tenemos como uno de los los problemas que nos ocupa con mayor número de elementos, tiempo, atención y recursos por parte nuestra, que es el robo de carreteras. Y el secretario de la federal se anunció recientemente el lanzamiento de un programa nacional de combate a unas carreteras. Es un delito que tiene una incidencia importante en la región desde Veracruz, Puebla, pasando por Tlaxcala, Estado de México y algo. Es muy importante entonces que no solamente nosotros en el estado estemos haciendo lo que nos corresponde, sino que en la región también el gobierno federal y nuestros estados vecinos trabajen conjuntamente. Y entonces no tengamos solamente una acción en un determinado territorio, sino que sea en las diferentes estancias o en los diferentes lugares de cada uno de los estados de la región donde se sufre de este problema, donde podamos estar trabajando para que podamos seguir disminuyendo.